Derecha 6 Izquierda 6, larga Derecha 6, en, izquierda 6 Derecha 4, estrecho Izquierda 4 Salto Salto, muy larga Tantas ganas tienes de irme a casa Seguimos enteros Derecha 6, en, izquierda 4 Derecha 3, muy larga Estrecho Derecha 2, en, izquierda 4 Derecha 4, larga Derecha 6, en, izquierda 6 Derecha 5, en, izquierda 6 Derecha 2, estrechamiento Por puerta Izquierda 6, estrecho En, izquierda 2 Derecha 4, en, izquierda 3 Izquierda 3, larga Estrechamiento Por puerta Derecha 3 Izquierda 6, en, derecha 6 Gas Salto, muy larga Izquierda 5, en, derecha 3 Muy larga Izquierda 5, en, derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 6, tras casas Derecha 3, estrecho Izquierda 2 Derecha 3 60 Derecha 4 Gas 300 Derecha Ahora sigamos subiendo puestos Izquierda 4 Derecha 5 Izquierda 3 Derecha 3 Barrera adentro Derecha 2 Larga en, izquierda 3 Derecha 5 Estrecho Y, izquierda 5 Bien hecho Bien hecho Ahora sigamos subiendo puestos Izquierda 3 Muy larga Gas 300 Aminora Derecha 4 Izquierda 5 Izquierda 5 En, derecha 6 Derecha 4 A fondo y final Dispenden Derecha 5 Derecha 5 5 6 6 6 5 7 7 11 11 12 Gracias.